El día que los nazis visitaron a Colombia. El 22 de febrero de 1935, cuatro años antes de que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial exactamente, arribó al puerto de Buenaventura el crucero artillado alemán Kershruhe, con al menos 630 nazis a bordo. Kershruhe, bueno, creo que se pronuncia así, ahí les dejo el nombre exacto. Miembros de la familia nazi durante su visita por Cali y Buenaventura en 1935. Durante los cinco días que permaneció la tripulación en el país, las autoridades civiles, políticas, militares y religiosas de la época les rindieron homenajes y los declararon huéspedes de honor. Los soldados alemanes le rindieron tributo a Simón Bolívar e incluso interpretaron el himno nacional en al menos dos oportunidades. Aquí, durante una fiesta en el Club Colombia de Cali. Parada de los marinos nazis en frente del consulado de Alemania en Colombia, Cali. De derecha a izquierda. Von Hentey, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del Tercer Reich. Para los que no sepan qué es plenipotenciario, aquí les dejo la definición. Que es el representante de un gobierno o un estado y tiene plenos poderes para tratar o negociar un asunto. Ahí está. Y el Tercer Reich se le denominó al gobierno de Hitler entre los años 1933 y 1945. Ernesto González Piedradita en la mitad, gobernador del Valle. Y Gunther Lechlerz. Pues madre, no sé cómo se pronuncia bien porque no he estudiado alemán, pero ahí les dejo el nombre exactamente. Gunther Lechlerz. Ok, bueno, sigamos. Durante los cinco días que duró la visita de los marinos nazis a Cali, las autoridades de la época se despacharon en atenciones con los extranjeros. Banderas de Colombia y Alemania se izaban en todas las casas y almacenes de los barrios conocidos popularmente como El Empedrado y El Bayano. La colonia alemana invitó a una gran fiesta el miércoles 13 en las instalaciones de la cervecería alemana Los Andes del barrio Granada, a la que asistieron 4.400 invitados, perdón, y consumieron 1.000 litros de cerveza negra. Aunque hasta ahora se ha conocido documentación que habla de la llegada de inmigrantes alemanes, algunos de ellos militares, tras la derrota militar de Hitler en 1945, poco se ha reseñado sobre la cordial relación diplomática y comercial que sostenían Alemania y Colombia antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El texto publicado en la revista Épocas reseñó los tres hechos más pintorescos de esta misión nazi. El primero, que el 13 de febrero los marinos rinden honores al libertador en el paso de Olívar. Su banda interpretó magistralmente el himno nacional de Colombia y el himno de Alemania. Además, varias marchas militares que cautivaron a los asistentes, mientras los germanos y algunos curiosos saludaban con el brazo derecho en alto al mejor estilo nazi. Martín Skarorsky, bueno, ahí les dejo el nombre exactamente. Cónsul de Alemania y el capitán de corbeta Stuart hacen ofrenda florar al libertador. A la derecha, la banda militar nazi interpreta el himno de Colombia y al fondo y a la izquierda los soldados del batallón Pichincha. Tras cinco días en Cali, el viernes 15 de febrero, los marinos terminaron su visita a la capital del Valle del Cauca. Partieron en tren especial a las 5 am nuevamente hacia Buenaventura, acompañados por algunas autoridades, llegando a su destino portuario a las 11 am del mismo día. El reportaje de Giraldo cuenta que una vez en el puerto, el comandante Luxons ofreció un banquete a bordo del Kursruhe. 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 Ok. O sea, del navío en el que venían. En honor a los representantes del gobierno nacional, a la gobernación y al municipio, como agradecimiento por todas las atenciones recibidas durante su visita al país. Ok, muchachos, espero les haya gustado el video. Todos estos archivos reposan en la biblioteca del Colegio Alemán de Cali. Mis parceros, sin más ni más, acelerar a Baka, Papá, Gie, nos vemos en el próximo video. ¡Sie!